Para actualizar su Apple TV es súper fácil Se van a configuración, donde están los engranes Después se van a sistema, esta casi está abajo Después se van a actualizaciones de software Actualizar software Y listo, les voy a decir que hay una actualización nueva Y le dicen descargar e instalar Y listo, así se actualiza un Apple TV